No sé ser solo una cosa, no sé ser solo lo que tú ves, no sé cómo ser coherente, tener sentido, no una vida y al mismo tiempo, pero igual se muere. Siento todo mucho, no siento nada, o sea, soy triste, inverno, no duermo, tengo razones fuertes, pero sencillamente no las tengo. Soy demasiado y no soy suficiente, soy todo y no soy nada. Si te quise algún día, en pasado, lo sigo haciendo y con toda mi alma, pero si te quise algún día, lo repito en pasado, también te odio y con toda mi alma. Chiqui, no me escuchas, yo no me sientes, no lo ves. Soy disfruto entre mi dientes y mi sangre, como también las cumbres. No es rabo y no puedo parar y no nos haces nada y quiero decirlo todo y serlo todo y no puedo. ¿De quién soy si no eres? ¿De qué sirve si tú no me ves? La que no va a seguir ahí, sigo aquí, sigo aquí, pero si no soy lo que quieras ver, tú decides quién soy.